Iglesia con Paz Internacional presenta Una palabra fresca, retadora y dinámica Que transforma vidas por medio de los principios de la palabra de Dios Con un mensaje que está transformando a nuestra generación Impartiendo la visión del reino de los cielos para dar esperanza y libertad Con ustedes el Pastor Vladimir Rivas Bueno déjeme compartir que el día jueves estoy predicando una serie que se llama Secretos de Familia Y la semana pasada quizás prediqué uno de los mejores mensajes de la serie El jueves y hablé sobre la vida de Noé Y fuimos a la casa de Noé Y fui que me quedé picado Me quedé tan picado que seguí leyendo Leí una o dos veces la historia Repasé todas las, en la concordancia todas las citas que hablan de Noé Y sabe que concluí Que quiero ser un papá como Noé Así que terminé Fíjense cual fue mi conclusión Le dije Señor, le dije, esa fue mi oración Quiero ser un papá como Noé Así le dije Señor, yo no quiero ser un papá como nadie más Quiero ser un papá como Noé Un papá así con ese calibre, con ese corazón Y sabe que me inspiró a verlo como papá El libro de Génesis capítulo 6 Versículo 9 al 12 Estas son las generaciones de Noé Noé varón justo Era perfecto en sus generaciones Con Dios caminó Noé Y engendró Noé tres hijos Ajá Azen, Acán y Ayafet Y se corrompió la tierra delante de Dios Y estaba la tierra llena de violencia Y miró Dios la tierra Y aquí que estaba corrompida Porque toda carne había corrompido su camino Sobre la tierra Quiere decir que todo estaba arruinado en ese momento En ese tiempo La Biblia El escritor no está tratando de De ser este Cacófono No, sino que está tratando de dejar claro Cómo estaba la situación Estaba completamente arruinado Pero lo que a mí me sorprende Me impactó ver que Ver, está corrompido Está corrupto Está arruinado Está todo Pero en el 10 dice en mi Biblia Y engendró Noé tres hijos Y yo le preguntaría Noé Noé, ¿qué estás haciendo? No ves que todo está corrupto ¿Por qué estás trayendo hijos a la tierra? ¿Cómo salva a unos hijos así? ¿Cómo logra que le ayuden a construir un arca? ¿Cómo los logra meter ahí? Yo quiero ser un papá como Noé Que logre impactar de tal manera la vida de sus hijos Que ellos le crean a Noé Lo que solo Noé sabe Antes de ir a este asunto Les quiero hacer una pregunta ¿De qué trabaja tu papá? Regla computadoras ¿Tu papá? Enfermero ¿Su papá? Comerciante ¿Tu papá? No tuve No suaves ¿Papá? Contador Biomédico ¿Cómo? Biomédico ¿Su papá? Tampoco tú Contador ¿Y su Padre Celestial? ¿De qué trabajo? Hoy le voy a revelar En la profesión de su Padre Celestial Su Padre Celestial es Creador Así dice la palabra Jehová Creador De eso trabaja Él Por eso Jesús dijo Mi Padre dijo Hasta ahora Trabaja Y yo también Trabajo ¿De qué? De crear Por eso es que si a usted Le falta un riñón Yo pensé que usted Era pentecostales Y que iban a gritar Amén Aleluya Si a usted le falta Dinero Plata Billetes no le va a dar Le va a dar Va a crear Las oportunidades El momento Le va a crear Las ideas En su mente Para que usted pueda ir En pos De la prosperidad De su casa Y de su familia Porque Él es un Dios Creador Él crea Entonces los hijos De Dios Tienen que ser creadores También Por eso escogió A Noé Porque Él quería Crear un arca Pero Él no le iba a hacer Necesitaba una persona Y en el versículo Que leímos En el primer versículo Que leímos Que es el ¿Cómo dice? Varón justo Perfecto en sus generaciones Con Dios Caminó Noé Noé era alguien especial Y aquí le voy a dar El primer principio Noé era tan íntegro Tan especial Que obligó a Dios A cuando vio en la tierra A verlo a Él Cuando Dios vio en la tierra Dijo ¿Quién hay bueno aquí? Solo Él Tu santidad Hace que los ojos de Dios Se dirijan a ti Porque ahí está claro Dice que era perfecto ¿En qué? Era perfecto En sus generaciones O sea No era tan bueno Porque si todos estaban podridos Era fácil ser bueno Perfecto ahí ¿Aló? Fácil Miren En este mundo Agradar a Dios Es más fácil Si hoy todo el mundo Está perdido Ser perfecto En esta generación Es más fácil Que antes Por eso es que Usted no va a ser juzgado Solo por usted solo Si no de acuerdo A su generación Y si ni siquiera Fuimos mejor Que nuestra generación Por eso Dios No nos va a ver Porque hoy tenemos Que ser perfectos No súper perfectos No perfectos En nuestra generación Eso explica De por qué Ustedes importarse Tan bien que se diga Mire como Dios Lo está bendiciendo ¿Qué tal si mejorara? Yo le aseguro Que las ventanas De los cielos Se abrirían De una forma espectacular Y diga Señor Voy a mejorar Porque si yo logró Mejorar en esta generación Dios cuando quiera Buscar a alguien Aquí están estos Estos de iglesia Compas están haciendo Lo que tienen que hacer Estos muchachos Están haciendo Lo que tienen que hacer Alguien que me pueda decir Amén Un gloria a Dios Miren lo que dice El versículo 13 Dijo pues Dios A Noé ¿A quién le dijo? A Noé O sea Dios Dios se le queda Platica Desciende Y se pone a platicar Con Noé Y le dice Mira Noé He decidido El fin de todo ser Y desde cuando Dios Le platica Sus planes A un hombre Dijo Es que usted No sé si me capta La idea Perdón No sé si me doy A entender Es Dios El Todopoderoso Hablando con un hombre Diciéndole Te voy a contar Lo que he decidido A cuenta de que Solamente Dios Lo hace con los que son Como Noé Ay pastor Yo no sé Qué hacer con mis hijos Porque usted no tiene Relación con Dios Si no él le dijera Qué tiene que hacer Le diera los planos Exactos de lo que usted Tiene que hacer Para que su hijo Cambie Y su capacitación Mejore Porque mire lo que le dice Es que He decidido El fin de todo ser Porque la tierra Está llena de violencia A causa de ellos Y aquí Yo los destruiré Con la tierra Hazte un arca De madera De gofer Harás aposentos En el arca Y la calafaterás Con brea Por dentro Y por fuera Y de esta manera La harás De trescientos codos De longitud del arca De cincuenta codos Su anchura Y de treinta codos Su altura Mira papito Vas a hacer esto Vas a hacer aquí Vas a hacer acá Porque él es creador Y si él es creador Que tiene que esperar usted Señor Como lo voy a hacer Si tiene un papá creador Porque anda inventando usted Si tiene un papá Que es creador Que tiene que andar Inventando usted Que tengo que andar Inventando yo Noé tenía una fe Que superaba Las burlas Tenía tal fe Noé hermanos Que sus hijos Lo miraban Como algo espectacular El viejo El viejo Tenía una fe Y salió de ese lugar Y le dijo Hijos Vamos a hacer un barco Y vamos a hacer esto Y miren Vamos a meter animales Y va a ser un barco gigantesco Va a tener tres pisos Y vamos a hacer cuartos En uno va a estar el elefante Y yo me imagino Los hijos así ¿Sabe qué me preocupa? Que usted no le crea Al Noé de su casa Pastor ¿Y quién es el Noé de mi casa? Mi esposo No El que tiene fe Es el Noé Porque hay hermanas Que en la casa hay Noas Allá están Allá hay una Allá hay una Solo una vino O vinieron más Ojalá Y ese esposo No se dé cuenta Que ella la no es ¿Qué podemos hacer? La gente de fe Oiga Me impresiona Que Noé Les enseñó Principios de vida Él tenía Autoridad Para hablar ¿Por qué? ¿De dónde viene La autoridad? De la fe Habla con autoridad El que tiene fe Y dice Dios me ha dicho Que va a hacer esto Y lo vamos a hacer Para la gloria de Dios Y vamos a entender Y vamos a entrar a este nivel Y vamos a hacer lo otro Y el marido Y el marido Solo le queda viendo usted Porque también Yo debo entender Que a veces Es que no es un rol Permanente Porque estas historias Del antiguo testamento Solo son para nuestra enseñanza No es que yo voy a ser El Noé de toda la vida No, yo le aseguro Que en su casa Su hijo a veces Se viste de Noé Y es él el que habla El que tiene la palabra Y que usted dice Oiga y este niño Cómo habló Y usted tendría que decirle No te lo reveló Carne ni sangre Sino tu padre Que está en los cielos Te habló esa palabra Y te dio el plan Te dio el diseño Te dio la vida Oh, yo no sé Si me está escuchando Alguien aquí hoy Yo me imagino A Cancito Así tendríamos que decirle ¿Verdad? A Cancito A Jafetsito Y a Cencito Yo me los imagino Chiquitos El papá diciéndole Vamos a hacer el barco Y mira Y el Noé Haciendo el dibujo Yo me imagino A Cancito diciéndole Papi ¿Y qué es la lluvia? ¿Qué es eso de la lluvia? Papi O sea Él estaba tratando De decir que venía un diluvio Y los niños no sabían Ni que era la lluvia Porque nunca había llovido Pero cuando tú tienes fe Eres capaz de trasladar Lo que hay en tu corazón La fe expande el corazón Y hace Y logra contagiar A los que estamos Alrededor de nosotros Un hombre de fe Da gusto verlo Da gusto oírlo Da gusto estar con él Por eso es que la Biblia No manda que usted Imite al pastor En lo que come En lo que baila En lo que siente Si no dice Obedeced a vuestros pastores E imitad Su fe Porque lo que vale De un ministro Lo que vale De un líder Es su fe Y no es toda esa capacidad De enseñarles Y aquí es donde va El siguiente punto No es un padre Que enseñó La visión Que Dios le había dado Logró transmitir La visión Porque de que sirve Que su visión Sea buena Si usted no sabe Como comunicarla Logró hacer Que sus hijos Recibieran la visión De tal manera Pero la encarnaran Que ahí estaban Los muchachos Trabajando con él Quiero terminar Con esto Diga conmigo ¿Quién pagó El arca? ¿Quién pagó El arca? Un barco De ese tamaño No es barato Ni hoy Ni nunca ¿Quién pagó Ese? ¿Quién lo pagó? Dígame pues ¿Quién lo habrá pagado? Si nadie creía Todos estaban corrompidos ¿Quién? Lo pagó Noé Noé lo pagó De sus propios fondos ¿Usted quiere una visión? No espere que otros la paguen Son los que están en su casa Los que deben de creer Y que triste es cuando Los que están en su casa Lo único que están pensando Es que van a sacar De la visión que Dios le dio al papá Cuando deberían ser ellos Los que aporten ¿Usted quiere ver a su familia? Involúcrelos en el servicio De la iglesia Aquí estamos construyendo Un arca ¿Sabía? Y no solo físicamente Sino el arca es Jesucristo Cristo es tipo del arca El Evangelio es tipo del arca Y cuando usted se involucra En la iglesia No solo como usted Solito No con sus hijos Señores yo solo tengo que creer Que Dios lo va a hacer Y mire le voy a poner aquí Esta palabra Provisión Fíjense que esta es una palabra Compuesta Díganme Pro ¿Qué? Provisión ¿Qué significa este pro? Ha escuchado a los políticos decir Estamos trabajando en pro De la niñez ¿Qué están diciendo ellos? En favor de ¿Sí o no? Entonces la Biblia dice Te voy a dar O sea Noé fue inteligente Comenzó a hacer el arca Papá no hay dinero Para esto Hagámosla Que cuando Dios vea la visión Va a mandar el pro Si funciona Cuando Dios vea la visión Él se va a mover en el pro Y de repente Del norte Del sur Del este Del oeste Van a venir los compradores Van a venir los inversores Van a venir los clientes Pero Dios te tiene que ver Trabajando en tu Visión Pero si usted está diciendo Yo estoy esperando Que Dios me mande algo Para hacer No hermano Dios quiere ¿Cómo dice la escritura? Dios me provee Diga conmigo Provee Diga lo más fuerte Pro Ve Ve Pero como no te veo No te proveo Como no te veo No te proveo Tiene que verte Tiene que usted Dar pasos de fe Llegar Pararse al local Y decir Este es el local Voy a rentar Y empezar a decir Voy a dar el primer mes Yo no sé cómo va a dar el segundo Pero voy a dar el primero Y cuando Dios te vea Que das el primer paso Dios va a dar los diez Que siguen Ese es el Dios Que adoramos Ese es el Dios Que servimos Ese es el Dios De Noé ¿Usted cree que si a Noé Le hubieran dicho Este proyecto Va a durar 120 años No hubiera aceptado Noé no acepta Pero cuando uno camina Con Dios No importa el camino No importa el tiempo Porque uno cada día Va viendo milagros Va viendo No sé si me sigue Tanto es así Que cuando el arca Estaba terminada Me imagino que Se me entró a la oficina Jefe Terminamos el arca Y los animales Tranquilos Nosotros ya hicimos el arca Los animales Los pone el Señor Y algunos expertos Algunos teólogos Dicen que de todos lados Comenzaron a llegar Las siete parejas De animales Ellos solos Y dicen que los hijos De Noé podían tocar A león Podían tocar al tigre Y Noé era fiero Porque Dios les puso Algo a ellos En su espíritu En su ser A esos animales Para ingresar al arca Porque cuando usted Construye la visión de Dios Él se encarga De los detalles Aleluya Cuando yo construyo La visión de Dios Él se encarga De los detalles Hay alguien que recibe Esa palabra Por favor Construya una familia Él se encarga De los detalles Yo soy como un hombre Que dijo Dale, ¿sabes qué? Dale siete vueltas Dale, rodeala primero Y después grita Y a ver qué pasa Yo soy el que Tengo que dar vueltas Lo demás lo hace El Rey de Reyes Y Señor de Señores Lo demás lo hace El Príncipe de Paz El Todopoderoso El que provee El que bendice Usted solo haga Lo que tiene que hacer Vaya Aparece en el negocio Entra y pregunte ¿Cuánto lo rentan? ¿Y cuánto pagas de agua? Ah, que no se que Anote Déjeme hablar Con mi contador Y usted no tiene El único contador Que tiene Es el de la casa El del agua Y está arruinado Pero usted si diga Y créale Que el Dios Todopoderoso Hará algo en su vida Y en la vida De su familia Proveyendo Abriendo puertas Dando oportunidades ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Usted tendría hoy Que tomar la decisión Y decir Señor Yo quiero ser como Noé Hacer un arca Sin saber que estaba haciendo ¿Sabía Noé Lo que estaba haciendo? 120 años Aguantando Uling No sé cuánto tiempo Tienes tú De estar trabajando En tu visión Pero un día Le has de sacar la lengua A todos aquellos Que no creyeron Que Dios habló Contigo Que Dios te dio El rema Que Dios te dio La promesa Que Dios te dio La revelación Yo lo digo Que así será Un día hermanos Yo declaro Que el Señor Te bendice De una forma Sobrenatural Cierre sus ojos Ahí con su mano Levantada Padre En el nombre De Jesús Yo creo A tu palabra Gracias por habernos Sintonizado Esperamos que esta palabra Haya sido de edificación Para su vida Deseamos conocer Sus comentarios Escríbanos a nuestras Redes sociales Dios le bendiga Deseamos en el nombre De un álbum ¡Gracias!